¡Suscríbete al canal! 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 Es que la figura de la Toti La volvió una mega estrella Cuando tenía 19 años En el comercial de Pepsi Se fue para los Estados Unidos Trabajó en programas De entretenimiento Hizo películas en inglés Y ni siquiera sabía De lo que hablaba Y después se le dio La gran oportunidad Vale la pena Para las dos generaciones Que nos escuchen Que busquen en los archivos El comercial de Pepsi Que lanzó al estrellato A Sofía Vergara Y está en una playa Una cantidad de personas Está en una playa Y ella empieza a pasar Y como está caliente La arena Él se empieza Ella se empieza a quitar prendas Y toda la playa la mira Ella con un espectacular cuerpo Divina, divina Y cuando ya se va a quitar el brasier Prefiere no quitárselo Sino de puntitas Llegar al mar Entonces eso es Sonido y nos queda a todos en la memoria Memorable Memorable Además es espectacular Qué carisma Dijo una frase sobre eso precisamente En estos días Dijo estoy agradecida con la vida A mí estas tetas gigantes Y este cuerpo me abrieron todas las puertas A la introducción al comercial de Pepsi Fue mi pasaporte al mundo con 20 años Cuando empecé como modelo Pero hoy tengo 51 años Y sigo dentro Ahí está Es que mire En redes sociales En Reel Y también en TikTok Muestran precisamente ese avance De Sofía Vergara A los 18 A los 23 A los 30 A los 40 Es increíble Como no envejece Luis Carlos Recomendada la serie Yo le escucho a usted Y anoto para ver la serie Que usted recomienda ¿Esta vale la pena? Vale la pena Está muy bien hecha Está muy ambientada Tiene el sello de un gran director Como Andy Weiss Que ha hecho ya películas memorables Como Satanás Como La Cara Oculta Como Roa Que también ha trabajado en series Como Narcos Por eso también Manejar este tema Para la televisión Le resultaba mucho más fácil Está trabajando En los Estados Unidos Andy Weiss Es uno de nuestros talentos colombianos La ambientación histórica Y la dirección de arte Es fantástica Y el trabajo de Sofía también Yo creo que hay que valorar Esa transformación de ella Intentando demostrar Que puede ser una actriz de carácter Una actriz dramática Y el personaje es apasionante De la belleza De su talento Es que es auténtica Es única Y eso la hace Caribe Es una disciplina Sofía Vergara Porque pensarían que ella Como la frase que él soltó Lo que está leyendo Esteban Es que por ser bonita Y está queridísima Y bonito cuerpo Ya con eso lo logró Es una disciplina Es que ella es productora De esta serie Es que es protagonista Ella quiso hacer esto Desde hace más de 10 años Hasta que lograron Tener el tiempo Con Andy Weiss Para poder hacerlo Con un elenco internacional En el que también hay Talento colombiano Está Diego Trujillo Está Cristian Tapan Hombre de Eguitos La verdad es que La serie está muy bien Pero hay alguien Que quiero saber Cómo le va Karol G También está Karol G Cuéntanos algo de eso Creo que también Estuvo muy bien dirigida El papel no la exigía Mucho tampoco Pero le va bien En lo que le toca hacer A ella le toca hacer El papel de una prostituta Que sirve de mula Para llevar los primeros Cargamentos de droga De Griselda Y después ella se convierte Como en una relacionista Pública de la droga Para ampliar el mercado Y creo que lo que le toca hacer Le va bien Estaba bien dirigida Bien acompañada Y para ella Podría significar El inicio De una provisoria Futura carrera En la actuación También para Karol G Que es una mujer Muy talentosa Recomendado señor Sofía Vergara Griselda llega el 25 Pero hoy en Noticias Caracol Van a tener un poquito más De las entrevistas Con Sofía Vergara En Noticias Caracol Esto fue un adelanto Un avance Pero a las 7 de la noche En la emisión central De Noticias Caracol Con Malú Con Linda Con Andreina Con Camila Con Juli